¡Suscríbete al canal! Tiene un nuevo trailer de gameplay, todo un vídeo que nos muestra cuáles van a ser algunas de las armas que tendremos en el juego, lanzallamas, cañón de plasma, por el emperador, que guapo, espada de energía, escudo tormenta y por supuesto volter de asalto. La verdad es que no puedo esperar a que llegue el momento y os vuelvo a informar, ya os lo comenté en su momento, pero os lo recuerdo, el juego saldrá en noviembre de este mismo año 2016. Recordará obviamente al antiguo juego de Space Hulk, pero ha pasado mucho tiempo, está enfocado a ser una especie también de Left 4 Dead de Warhammer 40.000, más o menos al estilo como habíamos venido viendo que era Warhammer The End Times Vermintine. O para los más españoles, Vermintide. En fin, ahí os dejo bien informados y ya sabéis que para nuevas noticias acerca del universo de Warhammer 40.000 en cuestión de videojuegos, aquí tenéis Mayor ZT Gaming. Nos especializamos en parte en eso, pero si quieres más lore y más información acerca de lo que es el juego de mesa de Warhammer Fantasy o Warhammer 40.000, corre también a suscribirte a Mayor ZT 2, un canal de variedades donde encontrarás especialización, entre otras cosas, en Wargames. Os dejo a todos un buen linkazo al canal junto con algunos cuantos videos muy interesantes si os mola el universo de Warhammer 40.000. Ahora bien, metedle un buen pedazo de like al video y dejadme un comentario por el emperador que estáis esperando de este juego. Yo tengo muchísimas ganas de empezar a machacar Genestealers con un enorme arma de energía, me da igual cual sea. Así que nada, sin más todo dicho y ya nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!